¿Eres de esas personas que se despiertan mitad de la noche y ya no puedes volver a conciliar el sueño? Si es así, no te sientas ningún bicho raro, ya que es un problema bastante habitual que afecta a un gran número de la población, pero que además se ve incrementado si eres mujer y estás en la etapa de la menopausia. ¿Por qué? Porque la bajada de estrógenos y de progesterona va a hacer que se altere este ciclo del sueño. Aparte, la melatonina, que era esa hormona natural que segregaba nuestro cuerpo y que nos ayudaba a tener un descanso reparador, también se ve disminuida. Pero no tienes por qué sufrir el insonio todas las noches, ya que hay técnicas que te van a ayudar a mejorar este descanso nocturno. Así que si quieres conocerla, quédate en este vídeo. Y quédate hasta el final, porque ahí va a ser donde van a estar aquellas técnicas más novedosas que debes de llegar a aplicar si no te funcionan las más básicas, que la mayoría conocemos, pero que a la hora de la verdad no practicamos. Así que en primer lugar quiero decirte que nuestro cerebro funciona por rutinas. Cuanto más hábitos le damos a nuestro cerebro, a nuestro cuerpo, este muchísimo mejor funciona. Pues para el caso del sueño no es menos. Es importante que establezcamos esa rutina nocturna que nos ayude a preparar a nuestro organismo para irse a dormir. ¿Qué es lo más importante? Tener un horario, un horario para irse a la cama, un horario para levantarse. Pero que además tenemos que intentar que sea el mismo o muy parecido todos los días de la semana. Incluidos los fines de semana, las fiestas y las vacaciones. ¿Por qué? Porque el cerebro no entiende de eso. Y si le despistas y un día lo levantas dos horas más tarde, o se acuestas dos horas más tarde, pues ya lo hemos liado. En segundo lugar, que nuestro cuarto esté lo más oscuro posible. Porque así el cerebro entiende que es de noche y que toca descansar. La temperatura, que esté entre 18 y 20 grados. Ya que si pasamos frío, nos vamos a despertar, gritando. Y si estamos sudando, pues tres tantas veces lo mismo. Si podemos dejar una rendijita de la ventana para que entre aire fresco, pues también nos viene bien porque así se ventila bien el cuarto, que es muy importante que por la mañana lo ventilemos bastante. Porque eso ayuda a que estable el aire renovado también nos favorezca luego el sueño. Es muy importante que las luces azules de los móviles, las tablets, el ordenador, la tele, todo eso, mínimo una hora fuera. Si pueden ser dos horas antes de acostarnos, mucho mejor. También existen unas pegatinas que se les puede poner a la pantalla y que nos ayudan a minimizar este efecto negativo que tiene la luz azul de los dispositivos electrónicos. Importante también, que nuestro cuerpo intente llegar a esa hora bien relajado. Por tanto, podemos hacer un ejercicio intenso antes de acostarse, pues no es la mejor idea. Hay personas que van a los gimnasios a última hora de la tarde porque es la que tienen disponible. Pero es preferible que vayan a primera hora de la mañana. Porque si tú le metes, si estás haciendo ejercicio físico, pero si tú ya tienes un problema de sueño y encima le metes esa actividad física, dos o tres horas antes de acostarte, pues hombre, el cuerpo va a estar mucho más excitado. Así que es importante que, como mucho, hagas una rutina de yoga, de estas que son más relajadas y que son para dormir. Pero no una actividad cardiovascular que nos ponga a tope. Eso es importantísimo. Luego, otra cosita que podemos hacer en cuestión de rutinas, que como ya digo es súper importante, que esto lo respetemos todas las noches. Es, por ejemplo, pues un hábito, pues la lectura puede ser, si tu cerebro tú lo educas a que antes de dormirse va a leer, pues también eso le vas ayudando a que le induzcas al sueño. O que, por ejemplo, practiques una relajación o una meditación, que puede ser guiada, que hay muchísimas en YouTube, y te lo pone muy fácil porque solamente es que te conectes los auriculares y ya vas relajando el cerebro. Si eso lo quieres, por ejemplo, acompañar de respiración consciente, también te puede ayudar con inspiraciones profundas. También puedes, por ejemplo, recurrir a la técnica del 4-4-4, que es, inspiras en cuatro tiempos, retienes el aire otros cuatro y vuelves a soltar en cuatro tiempos. Eso va a ayudar también a que te vayas relajando. Esto son como rutinas que podemos hacer más habituales, que mucha gente practica. Luego, es importante que a nivel nutricional tomemos cenas ligeras. No te puedes tomar una pedazo de cena súper pesada, súper copiosa, súper grasienta, picante, para acostarte, porque claro, eso no te favorece el sueño tampoco. O por lo menos dos horas antes de irte a la cama has tenido que cenar para hacer esa digestión. Puedes utilizar alimentos que sean ricos en tristófano, en magnesio y en melatonina. Por ejemplo, el plátano, las espinacas, que funcionan muy bien. Las espinacas a mí me gustan mucho recomendarlas, porque además te ayudan a liberar toxinas, a eliminar toxinas, y son un gran depurativo y tienen mucha fibra. En una ensalada de espinacas está muy bien, que también la puedes alinear con tomate, que el tomate también tiene cantidad de melatonina. Las cerezas son una gran fuente de melatonina. También, por ejemplo, las nueces, las semillas de calabaza, las de sésamo, la avena. La avena es importante, porque no solamente tiene la melatonina, sino que también tiene vitamina B6, que te ayuda también a relajarte y ayudar a que el sueño sea más reparador. También, por ejemplo, a ver, la leche tibia, porque también tiene esa melatonina, también te ayuda a sintetizar serotonina y también, pues, a sintetizar más melatonina. Bueno, pues estos alimentos nos pueden favorecer el sueño, por tanto, vamos a emplearlos por la noche antes de dormir. A nivel nutricional, ya digo, podemos hacer esas cosas. ¿Qué podemos hacer a nivel mental? Aparte de lo que ya he dicho de leer o de la meditación, que mucha gente lo hace, el mindfulness, de estar atento, pues también a nivel mental. Podemos, por ejemplo, importante que esto nos va a servir, tanto a nivel mental como a nivel emocional. ¿Qué ocurre? Que por la noche a lo mejor llegas de que has estado con alguna gestión del día que no has conseguido, pues, solucionar bien y llegas con esa cosa por la noche tensionada emocionalmente. Entonces, es importante que escribas todas esas emociones que tienes de todo el día y que te están obstaculizando el poder de quedarte dormido. Entonces, es como liberar las emociones como a través de la escritura. Escribe todo lo que te pasa. Si te has enfadado con alguien, si te has sentido triste, si te has sentido demasiado eufórico, como te hayas sentido. Y eso te va a ayudar tanto a nivel mental como a emocional porque ya va a hacer que te vayas relajando, liberes esa tensión y eso te ayude a conciliar mucho mejor el sueño porque habrás dejado todo eso atrás y no tendrás que estar dándole vueltas cuando te metas en la cama. También es importante que, por ejemplo, hagas lo de escribir las cosas por las que estás agradecido. Es súper importante porque cuando tú te estás enfocando lo que estás agradecido que te ha ocurrido en el día, pues también es otra forma de que tu mente empiece a desconectar y se relaje. Otra forma que puedes hacer para ayudarte a conectar con ese sueño, con ese descanso, es salir a la naturaleza cuando ya es de noche. Por ejemplo, imagina que tienes un perrito, pues en dar una vuelta con el perrito, pues ya cuando están ya las estrellas, la luna, desconectar con esa parte, pues te va a ayudar a que se vea muchísimo más descansado tu cuerpo porque estás entrando en esa conexión profunda con la naturaleza que te va a ayudar a relajarte. También es importante que, por ejemplo, pues si todas estas cosas no te funcionaran, porque, bueno, pues porque a lo mejor tengas ya un insonio mucho más severo, pues puedes, por ejemplo, escuchar la música binaural, que también hay muchos vídeos en YouTube que te puedes poner con los auriculares en los dos oídos. ¿Por qué? Porque con eso lo que vamos a hacer es sincronizar la actividad cerebral en los dos hemisferios y te ayuda a esa relajación. El yoga nidra. El yoga nidra es fantástico también para favorecer el descanso nocturno. También te ayuda en esa relajación, en preparar el cuerpo. Otra cosa que es también muy importante es pensar, pues por ejemplo, en algo que te traiga a ti paz y descanso, tranquilidad. Pues yo sé, te recuerdas a lo mejor de cuando estabas en la playa y escuchabas las olas romper, por ejemplo. O te acuerdas cuando vas al campo y das por ahí un paseo. Entonces visualizar aquellos momentos en los que te hace sentir mucho más relajado, pues te viene mucho mejor también para favorecer este descanso nocturno. ¿Qué más cosas? Porque existen muchas. Hay otras personas que tienen, por ejemplo, ansiedad nocturna. Para ellas hay unas técnicas que pueden indagar si todo esto no le está funcionando, que se conoce como tapping. El tapping es técnica de liberación emocional y consiste en darse con distintos golpecitos en distintos puntos del cuerpo utilizando una frase de liberación emocional. Esta técnica tiene muchísimos efectos beneficiosos y si alguien no lo consigue, como ya digo, con estos métodos que estamos hablando, siempre puede informarse con alguna persona especializada que lo realice porque se ha visto que dan resultados bastante asombrosos. A ver, ¿qué más cosas podemos hacer? Porque, a ver, que tengo por aquí cositas apuntadas, no me quiero saltar nada porque es que hay tantas cosas que se pueden hacer. Aunque yo creo que ya más o menos las he explicado todas. Bueno, otra cosita. Esto es un suplemento que si alguien quiere recurrir a él, siempre yo le recomiendo que vaya a un profesional sanitario para que le indique la pauta, que sería el caso, por ejemplo, del magnesio o de la melatonina. Bueno, estos dos suplementos nos pueden ayudar. Por supuesto, tomar una infusión antes de acostarnos, como puede ser la vela valeriana, o puede ser también pasiflora, manzanilla, todo eso también nos va a ayudar. Y otra cosa, que es ya, esto es para tener un poquito más de tiempo y tener bañera, que son las sales de Epsom. Estas sales son sulfato de magnesio y este sulfato magnesio se absorbe por la piel y nos va a ayudar a esa relajación. Nos va a ayudar también en dolores articulares y musculares. Nos ayuda también a liberar toxinas a través de los poros de la piel. Por tanto, también puede reducir la retención de líquidos. Entonces, en la bañera, pues podemos darnos un baño con estas sales, que también es importante que, si queremos adicionar algún aceite esencial, como por ejemplo puede ser el de lavanda, que es también relajante, pues fenomenal. Ahora, eso sí, las personas que tengan problemas renales o problemas cardiovasculares siempre tienen que consultar al especialista porque no se puede abusar de estas sales ya que el magnesio se va absorbiendo y les puede ser perjudicial en estos casos. Sí, por lo más normal es que no tengas tiempo para hacerte un baño de esos. Si puedes, pues genial, aunque sea el fin de semana. Pero, para los que no tienen tiempo o no tienen bañera, también lo pueden hacer aunque sea en los pies. Entonces, puedes preparar un baño relajante para los pies con estas sales de eso, orientando, por supuesto, menos cantidad y, bueno, sumerges ahí los pies durante 15 o 20 minutos y esto te va a ayudar, pues, a que se te mejore también el tema de si tienes los pies y las piernas hinchadas. Así que, bueno. Una solución muy, pero que muy relajante. Así que, bueno, como podemos ver hay muchas cosas para combatir ese insonio que la verdad es que nos puede disminuir muchísimo nuestra calidad de vida. Por tanto, es de vital importancia que busquemos solución porque las hay, las hay. Pero lo primero que tenemos es que concienciarnos es que si no establecemos esa rutina no vamos a conseguir eliminarlo así tan fácilmente porque el cuerpo, como ya digo, funciona mucho mejor cuando nosotros lo educamos en hábitos para todo, para todo. Las rutinas son necesarias. Nuestro cerebro funciona mucho mejor así. Y, bueno, yo creo que de esta manera vamos a avanzar bastante en este aspecto que es muy importante para todo porque el descanso nocturno afecta notablemente al día siguiente y nuestro estado de ánimo en cómo nosotros podemos estar mentalmente de ágiles si estamos trabajando en una profesión que requiera mucha concentración si no hemos descansado pues vamos a estar fatal al día siguiente y, por supuesto, eso nos da mucho más irritabilidad, más ansiedad, más estrés, más depresión y ya sabemos que todo es el típico círculo vicioso. Así que, bueno, vamos a establecer estas pequeñas rutinas y, bueno, espero que os sirvan, que os sean de muchísima ayuda y que tampoco nos agobiemos porque todo se puede ir solucionando. Como podemos ver, sí, existen muchos contratiempos pero que todos se pueden solucionar además desde un aspecto holístico que es nuestra primera opción y luego ya tendremos tiempo de recurrir a otras cosas más fuertes cuando no consigamos haberlo dominado de esta manera. Así que muchísimas gracias y espero de verdad que os sirva mucho pero que mucho que tengáis un sueño feliz y sobre todo muy reparador. Gracias. 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 Gracias.